11 municipios de la provincia de Huelva superan la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, aumenta el número de ingresados y todo hace indicar que el toque de queda se va a establecer en Punta Hombría en las próximas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este informativo de Radio Cartaya en este viernes 6 de agosto. Enseguida estamos con el contenido, antes como cada día avanzamos, algunas de las noticias de interés en titulares. El antiguo Colegio Virgen del Carmen del Rompido acoge la exposición de fotografía de Alonso Bobo, 30 en total, que retrata el fondo marino de la Ría del Piedras. La ermita de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya acoge esta noche a las 9 la gala lírica Carmen, el amor de un pájaro rebelde, de Alma Clara. La Diputación Provincial de Huelva, a través del área de Cultura, convoca el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales. El plazo de recepción de originales finalizará el próximo 30 de octubre. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo, comenzando porque el antiguo Colegio del Carmen del Rompido acoge la exposición de fotografía de Alonso Bobo, 30 en total, que retrata el fondo marino de la Ría del Piedras, una exposición que estará de forma permanente y que fue inaugurada por la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo. El antiguo Colegio Virgen del Carmen del Rompido, concretamente una de sus fachadas, acoge desde ahora una exposición de fotografías del fondo marino del núcleo costero, que será permanente y que es la primera vez que se hace en el Rompido, obra de Alfonso Bobo, exposición que le ha llevado muchos años de trabajo, casi toda una vida, como bien dijo el protagonista. A la inauguración de la misma acudió la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, que estuvo acompañada de los tenientes en la alcaldesa, David Calderón e Israel Medina, y de la concejala de Cultura, Lola Carro. La primera edil destacó la obra y manifestó que es muy importante la investigación y que la exposición es una buena muestra de ello. Aquí estamos de nuevo con un elemento más que viene no solo a embellecer esta zona tan bonita como es el Rompido, sino también a aportar información a todos los vecinos y vecinas del Rompido y a todas las personas que nos visitan. Yo agradecer a Alonso el gran trabajo que ya tenía el hecho de estudio y que a través de las relaciones con David han puesto en valor y lo vamos a mostrar al pueblo. Este es un trabajo más que se viene haciendo desde el departamento de playa, no solo es embellecimiento, sino también información y conocimiento del ecosistema que tenemos debajo de nuestro río Piedra. Seguidamente tomó la palabra el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David Calderón, que ensalzó el trabajo de investigación de Alonso Bobo y dijo que el actual equipo de gobierno sigue dando pasos al frente para ofrecer a la ciudadanía la oferta más completa. Bueno, vemos que la exposición se presenta por sí misma, Vida Submarina en el Piedra, una exposición a cargo de Alonso que muestra el rompido desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva del fondo de la ría del piedra, muestra la fauna de la ría del piedra espectacular, una fauna a veces extraña, como decimos en la exposición, otras veces curiosa y particularmente una fauna que mucha gente, una fauna marina que mucha gente no conocía. El otro día hablando con un marinero, no se creía, verdad Alonso, que estábamos aquí, no se creía que estos bichos, que yo los llamo cariñosamente, estuvieran ahí en la ría del piedra porque son seres extraordinarios a un nivel funcional que Alonso explicará un poquito más y a un nivel de colorido y mucha gente no los conoce. Yo quería contar simplemente cómo surgió la idea de la exposición porque me parece que es una muestra más de cómo trabaja este equipo de gobierno mediante la apertura, la creatividad y de la colaboración también de la ciudadanía, en este caso de Alonso, que es un valor que tenemos local y que ha prestado esta exposición. Finalmente, el autor de la exposición, Alonso Bobo, desgranó todo el contenido de la muestra y valoró el rompido como un fondo marino más rico de lo que presuponemos. Empezando por mi trabajo profesional, sí está ligado a este mundo porque yo me dedico a temas submarinos en general desde hace muchísimos años y una de mis facetas, digamos, de hobby, de interés ha sido siempre la biología y el conocimiento del mundo marino, lo cual quiere decir que llevo muchos años desde que era un chaval estudiando sobre todo este río, de hecho, a lo largo de los años colaborando con universidades, centros de investigación y tal, hemos dado cuenta de que es un sitio especial, geográficamente y biológicamente hablando, es un ecosistema un poco especial porque está muy ligado a corrientes marinas, a intercambios del agua del mar con el agua del río, tiene una zona interna con mucha marisma, todo eso hace un conjunto que le da unas características muy especiales, de hecho, muchos de los bichitos que estamos viendo aquí y otros que están en la otra parte de la exposición, que ya se pondrá un poco más adelante, son, muchos son especies nuevas para la ciencia que se han descubierto en este río, en ecosistemas de este río. Pero da la casualidad que los puertos deportivos, en un sitio donde los fondos son de arena y fango, que han aportado, han aportado una recife artificial que protege la zona donde está el puerto, los fondos marinos naturales y al mismo tiempo hace de sitio de fijación de especies que antes no existían, como muchas que hay aquí. Entonces ahora nos encontramos con una recife artificial, pero con un fondo submarino natural. La muestran bajo el título Vida Submarina en el Piedras en Descubre la riqueza del fondo marino del Rompido y las especies que habitan en él, y estarán de forma permanente en la fachada del antiguo Colegio Virgen del Carmen del Núcleo Costero. La ermita de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya acoge esta noche a las 9 la gala lírica Carmen, el amor de un pájaro rebelde, de Alma Clara. La gala tiene un sentido solidario por lo que todas aquellas personas que acudan tienen que aportar un kilo de alimentos que irán destinados al comedor social de Cartaya. Antes, a las 8, tendrá lugar la misa de todos los primeros viernes de cada mes. Hoy viernes, en día 6, en de agosto a las 9 de la noche, la ermita de Nuestra Señora de Consolación acoge la gala lírica Carmen, el amor de un pájaro rebelde, de Alma Clara. Todo ello dentro de la programación cultural diseñada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Cartaya, que además se pondrá en valor la programación de la propia hermandad para conmemorar los actos en honor a la señora, que abarcará, como siempre, días en de agosto y esencialmente de septiembre. A la gala se puede acudir siempre dentro del aforo establecido, con un kilo de alimentos, como mínimo, que irá destinado al comedor social de Cartaya. Justo antes de la gala, que se celebrará en el patio de la ermita, se llevará a cabo la tradicional misa de los primeros viernes de cada mes. En este caso, la homilia comenzará a las 8 de la tarde. Con respecto a las actividades en el mes de agosto, pues ahora empezamos con la gala lírica, que es este viernes, la ermita de Consolación, que volverá a acoger una iniciativa cultural en un entorno más bello de nuestro patrimonio y entonces de nuestro municipio. Y lo que sí quería invitar a la gente es un concierto que empezará a las 9 de la noche y además tenemos la entrada solidaria, es un kilo de alimentos a cambio de la entrada para el comedor social, va a ir destinado al comedor social, que tan magnífica la labor está haciendo aquí en nuestra localidad. Y desde aquí me gustaría invitar a todo el mundo a que pudiera participar. Y las entradas, y decirles que están ahora mismito en el centro cultural de la villa, pueden entregar los alimentos y recogerían las entradas. Y el mismo viernes, pues también en la ermita, pues allí podría también entregar la alimentación y recoger su entrada. Y vuelvo a repetir, allí también se tomará, hay un aforo limitado, se tomará todas las medidas de seguridad, como hemos venido haciendo anteriormente. Me gustaría hacer un pequeño inciso, es que el aforo, como ha dicho la consejera, está limitado. En este caso son 70 localidades, por lo tanto, aquellas personas que estén interesados en disfrutar de esta gala lírica, cuya que viene de la mano de la compañera Maclara, con una de las propuestas, bueno, con una de las obras más archiconocidas de la ópera a nivel mundial, como es Carmen, ¿no? Ellos la titulan Carmen, el amor de un pájaro reverde, pues que se pasen por el centro cultural porque se me antoja de que en un par de días nos quedaremos sin entrada, ¿no? Y decir que, bueno, pues es un espectáculo bastante potente, que está interpretado, creo que nunca se ha interpretado de esta manera, que son a dos chelos. A modo de recordatorio, tenemos que decir que la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, han firmado un convenio de colaboración para la integración del Sistema de Emergencias 112 Andalucía en el Ayuntamiento de la localidad. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, y el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Han firmado el convenio de colaboración para la integración de los servicios de atención de urgencias y emergencias independientes del Ayuntamiento de Cartaya en el Sistema Emergencias 112 Andalucía, en el ámbito territorial y funcional de sus competencias. Este servicio público con 20 años de experiencia atiende de forma permanente en toda Andalucía cualquier situación de urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento. Una herramienta fundamental para optimizar la coordinación de emergencias y avanzar en una respuesta más eficaz y eficiente ante las incidencias que se puedan producir en nuestra localidad, ha señalado la alcaldesa. En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Junta se constituye como receptor y gestor de las llamadas de urgencia y emergencia, tramitando la información en tiempo real, con el objetivo de facilitar la actuación de los servicios de emergencia de una manera rápida, eficaz y coordinada. También recordamos que el Ayuntamiento de Cartaya y la Diputación Provincial de Huelva han alcanzado un acuerdo para la apertura en la Delegación Permanente del Rompido de una oficina de Servicio de Gestión Tributaria, que estará abierta este mes de agosto de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Cartaya y la Diputación Provincial de Huelva, en el marco de colaboración entre las dos administraciones, han alcanzado un acuerdo para la apertura en la Delegación Permanente del Rompido de una nueva oficina del Servicio de Gestión Tributaria. Este departamento, cedido por parte del consistorio, viene a dotar de mayor contenido este edificio, en una clara apuesta de seguir acercando los servicios a los ciudadanos de los núcleos costeros. Así lo ha manifestado la alcaldesa Pepa González Bayo, el primer teniente de alcaldesa, Cozjal del Rompido y Nuevo Portil, Davice Calderón, y la diputada provincial del ramo Belén Castillo, que hoy han visitado las instalaciones. De esta forma, se pretende ampliar los servicios de proximidad, evitar desplazamientos y ofrecer a la ciudadanía una atención más cercana, más en directa y de mayor calidad, ha señalado los responsables municipales. La oficina permanecerá abierta durante el mes de agosto, en horario de mañana, de 9.30 a 14 horas. Vamos ahora con una noticia de interés general, porque la Policía Nacional ha avisado y solicita de la misma manera la colaboración ciudadana para evitar una modalidad delictiva que se repite cada época estival. Por ello, recomienda no dejar las llaves de los domicilios en los vehículos, mientras están aparcados en los diferentes destinos playeros, toda vez que los delincuentes que acceden al interior de los coches tienen todas las facilidades para efectuar los robos en las casas. La Policía Nacional avisa y solicita la colaboración ciudadana para evitar una modalidad delictiva que se repite verano tras verano durante los últimos años en la ciudad de Huelva. Los delincuentes actúan con total tranquilidad, ya que tienen controlados a los moradores de los domicilios que se encuentran pasando el día en la playa o en sus segundas residencias. El modus operandi consiste en aprovechar los desplazamientos que se realizan de manera habitual desde nuestros domicilios a las zonas costeras para o bien pasar un día de la playa o bien dirigirse a sus segundas residencias en la costa, principalmente puntombría, el portil y el rompido. Es habitual que dejemos las llaves del domicilio en el interior del vehículo y nos vayamos a la playa a comer, a cenar, algo que es aprovechado por delincuentes que roban en el interior del mismo sabiendo que en un gran porcentaje de casos actuamos de esa manera. Posteriormente miran entre la documentación del vehículo donde figura el domicilio de las víctimas teniendo con ello vía de acceso para desvalijar y robar con toda tranquilidad. Por ello se solicita y recomienda no dejar las llaves de la casa en el interior del vehículo. Es momento ahora de hablar en clave política porque la diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de pesca en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca, celebra la aprobación de un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras de un programa de ayudas para la investigación en el sector pesquero y acuícola español. La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de pesca en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso, María Luisa Faneca, ha acogido con enorme satisfacción que el Consejo de Ministros, celebrado el pasado 3 de agosto, haya aprobado un real decreto por el que se establece las bases reguladoras y la convocatoria de un programa de ayudas para la investigación en el sector pesquero y acuícola español. El presupuesto de estas ayudas se reparte en tres ejercicios. Para este año 2021 se contempla un millón de euros, cuatro millones de euros para el año 2022 y otros cuatro millones en el 2023, con la posibilidad de realizar pagos anticipados en los dos primeros años. El Consejo de Ministros, celebrado el día 3, aprobaba un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de un programa de ayudas para el estudio, para la investigación en el sector de la pesca y en el sector de la acuicultura. El presupuesto de estas ayudas se va a repartir en tres ejercicios. Su importe es de nueve millones de euros y comienza a poder solicitarse y a trabajar sobre estas ayudas en este mismo año. Es muy importante para nuestra provincia, ya que Huelva es líder en la producción pesquera. Somos un sector moderno, innovador y transformador. Más cosas. La Diputación Provincial de Huelva, a través del Área de Cultura, convoca el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales. El plazo de recepción de originales finalizará el próximo 30 de octubre. Con el objetivo de promover e incentivar la producción literaria en el ámbito de la narrativa, la Diputación de Huelva, a través del Área de Cultura, ha convocado el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales. Certamen considerado como uno de los más prestigiosos en su género y en la lengua castellana, y que en este año alcanza su vigésimo séptima edición. Según las bases aprobadas por la Junta de Gobierno de la Institución Provincial, la convocatoria está abierta a todos los escritores y escritoras nacionales y extranjeros, exceptuando a quienes hayan ganado ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar un máximo de tres cuentos y cederá los derechos de la primera edición de la obra premiada a la entidad convocante, que podrá publicarla en la forma que considera oportuna. El certamen concederá un único premio de 6.000 euros, que podrá ser declarado desierto, y la publicación de la obra. El Servicio de Cultura de la Diputación designará un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo de las letras. De la crítica literaria y de la docencia, siendo su fallo inapelable. El plazo de recepción de originales finalizará el 30 de octubre del 2021. Y en el tiempo para el deporte tenemos que destacar que el Cartaya empató a uno en el primer amistoso de la pretemporada, ante el Atlético Novense, en el Luis Rodríguez Salvador, con el tanto local Obra de Pata, en un partido de experimentos por parte de ambos entrenadores, que hicieron jugar a todos los componentes de la plantilla disponible. Este sábado, a las 8 de la tarde, el equipo rojinegro volverá a jugar en el mismo escenario del Municipal, ante el Gerena. Un partido quedará en directo Radio Cartaya. Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gazas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas 67, Huelva. ¿Tenemos donante? Sí, doctora. Un secador de pelo. Genial, será compatible. Reciclatos RAE. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para dar vida al planeta, ayudando al medio ambiente. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural. Capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Esto probablemente sea vivir. Y esto el resultado de la irresponsabilidad. Sé responsable. La vida de todos depende de ti. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Este viernes en la provincia de Huelva tenemos cielos despejados. Las temperaturas diurnas bajan. Las máximas serán de 35 grados en Cartaya y en Huelva Capital, 34 en Lepe, 33 en Ayamonte y en Aracena, 32 en Isla Cristina y 31 en Punta Umbría. Sopla viento del noroeste, salvo en la costa, donde tenemos viento del suroeste. Y ya mañana sábado, continuaremos con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas matinales en el Valle del Guadiana. Las temperaturas diurnas bajarán un descenso localmente notable en el condado y soplará viento del noroeste, que ya por la tarde girará al suroeste en el litoral y en el condado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos prácticamente en la despedida, pero antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias de interés de este informativo en titulares. El antiguo Colegio Virgen del Carmen del Rompido acoge la exposición de fotografía de Alonso Bobo, 30 en total, que retrata el fondo marino de la Ría del Piedras. La ermita de Nuestra Señora de Consolación de Cartaya acoge esta noche a las 9 la gala lírica Carmen, el amor de un pájaro rebelde de Almaclara. La Diputación Provincial de Huelva a través del Área de Cultura convoca el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales. El plazo de recepción de originales finalizará el próximo 30 de octubre. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy, como cada día, también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio. Feliz fin de semana desde Cartaya. Buenas tardes. ¡Gracias!